La Fiscalía General de la República en su delegación Jalisco incineró estupefacientes relacionados con diversas indagatorias, iniciadas por la probable Comisión de Delitos contra la Salud y realizadas en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno. También se destruyeron 20 máquinas tragamonedas, un hedroneumático y diversas fundas, mochilas y recipientes. El evento de incineración se llevó a cabo en el sitio de usos múltiples de la dependencia federal ubicada en Zapopan. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Noticiar.mx